Unas notas altas por favor, don Julio del setentón y escuadra en el cinturón Una mesa sola somos dos, la esquina está bien señores, para no llamar la atención El primer trago es para brindar, por lo que nos sucedió y por lo que se vendrá Se miró de lejos, no aguantó, cargar con una lealtad El diablo me susurró, llueven opiniones y oigo yo Pero mi mente ya no, tolera ni una traición Miro en el bulo y son las dos El diablo ya me abrazó, vamos a sembrar terror Los caballitos me han de gustar Uno lo uso al manejar, y otro lo uso pa' tomar Lunes es sagrado para mí Es el día en que nací, y en el que quiero morir El ego en mi pecho a discreción Esto es entre él y yo Y un padrino que murió Unas bien placoso y otras no Si usted me reconoció Te diremos discreción Si ando alegre el sol o es salvada Yo no estoy pa' trasnochar Pero estoy pa' madrugar Yo no soy de la mafia ni matón Pues alas Dios no me dio Sabiendo que eres corpión Mi voz donde quiere escuchará Amigos yo ya me voy A descansar con Damián Música 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 Gracias por ver el video.